El golfo entre Canarias y Marruecos es escasa y débil, pero aún escasa y débil esta corriente que pasa interna, el recorrido que es hacia África. La corriente aquí ha sido preguntada en la conferencia, digamos, desdibujando esta situación de corrientes, diciendo que poco menos aquí, allá de Canarias, hacía un viraje brusco e invadía Gran Canarias y Tenerife. Eso es tendenciosidad. Eso no es cierto. No puede ser. No es un movimiento brusco que haga las corrientes. Es una circulación o un gran ángulo de giro. Entonces va muchísimo, casi mucho más abajo, como ves, a las Canarias están aquí. Y la que va por el medio de Canarias, aparte de ser el viento dominante, a favor que nos desvíe el tema, pasa hacia la parte de África. Ahí sí, pero a Canarias no. Pasamos. Tenemos que... Hoy hay muchas empresas que se dedican a limpiar petróleo cuando hay derrames de petróleo. Si hizo un concurso, creo que el año pasado, de entre 4 o 5, las mayores de 4 o 5 empresas más potentes del mundo, en rapidez, en limpiar petróleo cuando hay... Porque, quiero ser el artículo, bueno, si no hay accidentes, ¿cómo hay que limpiar petróleo? Mire, el 99, o casi el 99,9% de los accidentes son barcos. No son pozos de extracción de petróleo. Claro, aquí nos confundimos. El prestigio, nos dicen enseguida, el chapapote y el piche, o en Canadá, son barcos que encallen, barcos que se hunden, barcos que lo que sea, son siempre barcos. A ver, salvo el incidente del Golfo de México, por fricciones de extracción de petróleo que está en la historia, prácticamente no existen. Salvo derrames pequeños. Derrames pequeños. Pero siempre son barcos. Y esos barcos son donde hay que extraer rápidamente. Por cierto, que en Canarias, ya se dijo antes, nos circulaban del orden de 3.700 barcos con petróleo durante el año. Por los dos pasillos que pasan entre Gran Canaria, Tenerife y estos pasillos. Dos pasillos que hay de circulación de barcos de este tipo de combustible. Y miren ustedes, eso es un peligro. Un barco con 250.000 toneladas, que por cualquier circunstancia, una tormenta de lo que sea, que hay un corto circuito y hay un desprendimiento de gases y el barco explota y se derrama en medio de Canarias, tengamos miedo a eso. Eso sí es un gran temor que pueden tener. Ahí sí hay un gran derrame que puede afeitar a toda la ciudad de Canarias. Y de eso no se habla. De eso no se habla. Pero vuelvo a las pequeñas prospecciones. Yo quiero... Voy a acelerar un poco. A hacer un poco porque acá hay un poco de debate también. En 2006 se hizo un concurso y una de las empresas sacaba 18.000 litros de hidrocarburo por minuto. 18 toneladas de carburo en un minuto desalojaba de esos tipos donde había ese tipo de vertido. Que fue el amor en primer tiempo. Una deficiencia de 89,5%. Seguimos. Hablando de Rexol, también se ha dicho en esta sala que Rexol está vendiendo acciones. Se ha dicho, el gran negocio, el 50% de sus acciones las ha vendido a dos compañías. Una austriaca, mentira, confundió a austriaca con australia. Porque la compañía es australiana, no de australia. Pero se lea tan adelante y se larga la opinión pública o se ha dicho que es una compañía austriaca. No, una alemana y una australiana. Esas son las dos compañías que están aquí. La australiana, que tiene el 20% y la... Y que tiene, perdón, la alemana que tiene el 20% y la australiana que tiene el 30%. Pero no de Rexol. Simplemente es un consorcio para la flotación en Canarias. Como si fuera una UTE. Exclusivamente para eso. ¿Por qué hacen esto Rexol? Dicen, no, y además se las ha vendido a cero euros. No, no, es que no se lo vendan a nada. Es una unión de tres compañías. De tres compañías para hacer esa explotación. Y para hacer esa explotación, ¿por qué? Porque Rexol va a viajar ahí cerca de 400 millones de euros. Y si después no hay nada, el gasto es para ellos, no es para España. Es para la compañía. Y entre ellos esa compañía. Y si tienen beneficios, pues luego sacarán los beneficios. Pero ese es el riesgo. Por tanto, no es una venta de reacciones, como aquí se ha dicho, ni una especulación con esas reacciones. Que es una mentira clara y rotunda, como aquí se ha dicho también. Y en la primera opinión pública, a través de medios de comunicación, como la radio de Fuerteventura. En el ranking de Dawn Jones, se ha puesto resóficamente en una selección de 125 compañías. Se han seleccionado 15, de las cuales están en la cabeza Rexol. De las compañías que mejor cuidan el medio ambiente y que mejor en condiciones están explotando los diferentes centros en todo el mundo. El sistema de explotación, también se habla y se dice que no ha habido un concurso público. No hay, ni puede haber concurso público. No hay, ni puede haber, que no sea la tendencia de la opinión pública. ¿Por qué razón? La razón dice, oye, yo quiero hacer una aprobación petrolífera ahí, si ustedes me dan la autorización. Es una concesión. Hombre, hazlo. Si tú encuentras, nos beneficiamos todos y si tú no lo encuentras, es tu problema. Es una concesión. Pero puede haber otro medio que es la contratación. España, un Estado o cualquiera puede decir a una compañía, mira, yo tengo aquí esta fórmula. Yo contrato con cualquiera de las compañías mundiales. Hace aquí la prospección. Yo te pongo aquí todos los gastos, los 400 millones que hay ahí, para de gastos. Y si encontramos, el petróleo es para mí. Eso también lo hacen los Estados. Uno sí y otro no. Las compañías son siempre privadas. Las compañías de estación de pedazos son siempre, son grandes consorcios. Mundiales de miles de accionistas o millones de accionistas en muchos casos. Son siempre privadas. Y todas cotizan en bolsa. Por lo tanto, no es que dicen, oye, que la orden o compañía pública no hay compañías públicas para este tema. Porque no puede haberlo, de ninguna manera. Entonces, por otra vez, la participación del Estado participa también en la profesión a medias con la compañía. Pasamos. Aquí tenemos algunas opiniones sobre el tema de la seguridad. El Supremo no ve riesgos en los grondeos cerca de Chile y sin riqueza para España. La 3Dilbu, que es petrolero, lo que decíamos antes. La Chile, la autopista del crudo. Y también en Tarragón, lo que también decíamos antes. El club y el turismo conviven perfectamente. Y lo que más les preocupa, precisamente, son los yates y el desperdicio de los yates en las portas de Tarragón. Más que el petróleo, que no tiene ninguna acción. Pasamos. Beneficios. También se ha hablado aquí antes, va a ser ligero en esta excursión de los beneficios. Seguimos. Bueno, la creación de empleos. Ya antes se dijo que por cada 750 o un millón de empleos, había cuatro empleos de inversión. Había cuatro empleos. Que podría crearse una situación en cada área de 3.000 y 5.000 empleos directos. Al margen de lo que son los indirectos y lo que son los inducidos, tanto en la hostelería, transporte, avionamiento, etc. Esto es normal. Ya está pasando. Ya se están reparando grandes plataformas en las puertas de Las Palmas. Y el nombre, la terrible evolución económica que ha sido en Las Palmas es enorme. Y ahora veremos lo que dicen los empresarios. Se considera que tener esto de explotación, esto podría ser el envión de una industria especializada. Sin lugar a dudas. Pasamos. En el tema económico, tenemos una primera fase de los 300 millones. En una segunda fase, estas cifras se multiplicaría por 20, que ya se dijo también antes. En la fase de producción serían 200 millones cada año. Y si hubiera descubrimiento del gas, evidentemente, aquí en Canarias nos pudiéramos beneficiar, estudiando el dinero líquido para la regeneración de electricidad por gas natural, que es muchísimo más rápido y menos contaminante. Por ejemplo, la propia potenciación de la refinería de Canarias. Por ejemplo, ya está en una instalación que existe en Canarias. ¿Por qué no? Eso será también una gran potenciación para todos. Pasamos. Un tema muy importante. Reducir la dependencia de importación de crudo. En España importa del orden del 98% de las necesidades de crudo. Cualquier incidente mundial que paralice o nos bloquee la importación, nos quedamos aquí sin poder funcionar prácticamente. El tener un 10% de recursos propios de petróleo ya es cierta garantía de poder, por lo menos, atender las necesidades más inminentes que pueda tener un Estado en caso de necesidades que pueda ocurrir. Pero ya veremos ahora. Producción de vida de la factura de... Se calcula que en el periodo de 7 o 8 años se habrá un ahorro del orden de 36.000 millones de euros en la avalancha comercial española. Aparte de los ingresos adicionales, que son los impuestos de sociedades, que es el 35% y se calcula en el orden de 700 millones de euros en la avalancha. Esto es ingresos directos para el Estado. ¿Está bien? El gobierno de Irán suspende las exportaciones de petróleo por España. Esto es un negociante que puede pasar. Por el tema del bloqueo que se ha hecho a Irán en estos momentos, por el tema de la energía nuclear. El negocio de la plataforma de fianza, 3.000 puestos de trabajo en Gran Canaria. Esto ya está pasando. El puerto gana presencia entre las empresas de plataformas petrolíferas. Evidentemente, yo creo que el que va a la frecuencia de las Palmas, ha habido hasta tres plataformas distintas en el puerto de las Palmas. Eso es ya real. Y ahí tenemos que puede ser un gran centro de reparaciones, por ejemplo, de Guinea, toda la parte de Mauritania, todo el occidental, incluso de Brasil, venirse a reparar a un gran centro de reparaciones en Canarias, que tenemos las condiciones para poderlo hacer con toda tranquilidad y tecnología. Valoraciones. Pasamos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el embajador del Reino Unido. El turismo no peligra. Unos pozos a 60 kilómetros de la costa no afectan la disposición de los británicos de la avenida Canaria. El presidente de la Cámara de Comercio de las Palmas invitaría a tener todos los huevos en la misma cesta, en el turismo. Otra industria, Benicio Alonso, todo conocido por todos nosotros, generaría una industria auxiliar y nuevos procesos de que podría iniciar la refinería de Tenerife. Seguimos. Aquí son todos los empresarios importantes de las Palmas que tiene el presidente de la Confederación. Si hay seguridad, no podemos mirar para otro lado. Tenemos el presidente de Comercio de Alonso. Dice, no conozco ningún lugar que rechace un tesoro. Tenemos el de otro presidente del Círculo de Empresarios. El gobierno traslada a la calle un discurso populista. Tenemos una de las grandes empresas de Gran Canaria. ¿Cómo puede ser un problema que haya dinero en el mar? Y el presidente de la Federación de Obstelería de Gran Canaria no podemos dejar una fortuna ahí abajo. Estos son los que realmente manejan la economía. Y eso es. Pasamos. Tenemos que el presidente de los geólogos de España estamos de acuerdo con que se impulse la explotación del petróleo de Canaria. No solamente eso y no toda la Junta de Turquía. Seguimos. Tenemos el embajador del Reino Unido de Empresarios. Las prospecciones de Canaria no afectarán al turismo británico. Seguimos. Tenemos también el propio secretario general del Partido Socialista de Canaria, don José Miguel Pérez, que dice, el Partido Socialista de Canaria haría prospecciones con los ojos cerrados. Eso dijo. Lo siguiente es el problema de él. Seguimos. Montilla, el exministro de Industria. Si hay petróleo y es bueno, hay que extraerlo. El exministro de Industria se desmarca del PSOE para frenar los sondeos. Coalición Canaria instó en 2007 a desarrollar la actividad petrolera en Canaria. Así lo recoge el PECAN, que propone ingresos y compensaciones por la extracción de petróleo. Coalición Canaria. Pero más abajo tenemos también, esto es todo complicado, pues suponemos, ¿dónde se ha publicado? El gobierno de Canarias promueve en Texas las ventajas de las islas para la industria petrolera. Allí sí, aquí va. ¿Seguimos pasando? Tenemos el que fue consejero de Industria y actual mano derecha del presidente del gobierno. La búsqueda de petróleo en las islas creará empleo. Lo estoy diciendo yo, lo que dice el tante. Tenemos bravo de laguna. Si hay petróleo, nos había venido Dios a ver. ¿Seguimos pasando? Tenemos un ingeniero de muy alta reputación en Venezuela, de petróleo de Venezuela, PEDEVISA, donde la octava isla se produce en 3,2 millones de petróleo y allí la preocupación no es la contaminación por petróleo. El problema es que ellos tienen y la preocupación la contaminación por roacas. Y donde están las mayores también, zonas de extracción, la zona de Puerto de la Cruz, unas playas maravillosas. Y una zona maravillosa. Allí están haciendo también las profesiones en la parte de Venezuela, en el Puerto de la Cruz. Lo dice yo. No lo digo yo, lo dice yo. ¿Pasamos? Aquí tenemos el problema electoral de Coalición Canaria, que dice en uno de sus párrafos, materias de gran interés para el futuro de Canarias, las prospecciones petrolímeras. Se lo programan. Se lo programan de Coalición Canaria. Seguimos pasando. Greenpeace hace el rechazo a las propicciones un motivo de guerra. Hombre, alguien tiene que haber en contra. Greenpeace. Incluso se dio con el presidente del gobierno. Y va a ser una guerra. Contra los canarios. Contra nuestro futuro. Contra un futuro real que tenemos aquí. Eso es Greenpeace. Ahora, que quieras seguir por ese camino, que sí, a lo menos no. El hierro, incluso en el camino del hierro, te pide el PSOE en contra de rechazar las propicciones. Seguimos. Al margen de la opinión de la respuesta, he recabado unas 30 valoraciones en la prensa local y nacional. 30 valoraciones. A favor, todas de petróleo. Todas. De comentaristas, de científicos, todas a favor del petróleo. Menos donde Fernando Ríos y don Antonio Morales, alcalde de Gómez. Las únicas dos en contra. Además, todas a favor. Bueno, pues, pero a ver que tiene la razón. Los técnicos y los especialistas en el análisis. ¿Eh? De todo eso. Eso es una realidad también. Está demostrado y, por supuesto, a toda discusión. ¿Seguimos? Contravisiones. Marruecos desmontan la gran mentira del petróleo. Marrero cree que Marruecos ayuda a desvelar la gran mentira del crudo. Espera. Sin embargo, por otra parte, Industria desvela que Marruecos hizo 11 sondeos junto a la mediana. Muy cerca de nosotros. Y también la petrolera, Karen NG, perforará Cabo Yubi en 2013. Muy cerca también de la mediana con Canarias. Esa es la gran mentira. La gran mentira era de ellos. Porque Marruecos no ha desvelado ninguna otra mentira. Porque ellos son los que están haciendo ayer más fuerza de atracción de petróleo. Seguimos viendo alguna otra contradicción. Primero, Marruecos no emitirá unas cartas a 60 kilómetros de Canarias. Eso lo dice él. Pero, sin embargo, Maquerán, que es el primer ministro de Marruecos, dice pido a Dios que encontremos petróleo en España y en Marruecos. El ministro, que no le voy a decir el nombre, Marruecos sí apuesta por el petróleo que con la edición de Canarias rechaza. Esas son las manifestaciones. Marruecos busca, recorudo, a 50 kilómetros de las islas. Eso es lo que dice, igual que Rexón. Pasamos. Marruecos descarta, extrae petróleo en estos momentos, dice aquí, don Rivero. Y haciendo continuamente autorizaciones de prospecciones. En estos momentos, claro que no, porque todavía no ha encontrado petróleo. Tendremos prospecciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ver si tenemos petróleo, qué cantidad y qué calidad. ¿Merece la pena la cantidad y la calidad para extraerlo? Lo hacemos. No merece la pena. Se queda aquí y Rexón ha perdido 300 o 400 millones de euros. Eso es el resultado. Que vemos después, dentro de 4, 5, 6 años, que cuando se va a traer, oiga, carayos, ¿usted qué quiere? Porque dentro de 4 o 5 años no va a estar por Dios Rivero. Él gobernando Canarias. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad. Y vaya a decir, luego, cuando lo vayamos a buscar, ¿dónde está? En su casa. Bueno, ya está. Vamos a ir.